Hoy en la Garza Resistente vamos a reavisionar un sistema operativo liviano, sólido, una verdadera joyita de GNU Linux. Hoy vamos a mirar a fondo a Bunsen Labs Linux. ¿Qué tal amigos? Bueno, Bunsen Labs. Bunsen Labs es un proyecto que se inició como una continuidad de CrunchBank, que era un proyecto que lo que trataba de hacer era agarrar la solidez de Debian, todos sabemos que Debian es una distro sólida de las más antiguas, las más viejas, toda esa fortaleza de Debian, y ponerle encima un escritorio livianito, livianito, para máquinas un poco más antiguas o de tecnologías antiguas, como puede ser 32 bits, por ejemplo, que ya están desapareciendo. Así apareció CrunchBank, pero CrunchBank fue un desarrollo que se fue de a poquito quedando inactivo, y ahí es donde agarra la lanza Bunsen Labs, los desarrolladores, y continuaron. Hay otras como CrunchBank Plus Plus, y hay una excelente que se llama Arch Labs, que es lo mismo pero con base Arch en lugar de base Debian, y algún día voy a hacer un video porque me encanta esa distribución. Pero esta vez estamos con Bunsen Labs. Bunsen Labs, vamos a ver qué nos dice su página, su página web. Vamos a abrir, estamos en este momento en un entorno vivo o live, en una máquina virtual. Vamos a buscar Bunsen Labs. Y aquí está su página, dice... Bunsen Labs Linux, Lithium, Lithium es la última versión, es una distribución que ofrece un escritorio altamente personalizable y liviano, Openbox. Este es un proyecto de la comunidad, como continuación de CrunchBank Linux, y la actual versión está basada en Debian 10. Bien, bueno, vamos a instalarlo. Después les cuento mi... A ver, les adelanto. Bunsen Labs es la distribución que yo uso de base en mi portátil. Hace bastante la tengo. De hecho, la estaba usando la versión beta, que estaba muy bien, a pesar de ser una beta, funcionaba muy bien, y ahora ya se actualizó a la última versión estable, que es la versión Lithium basada en Debian 10. Inclusive voy a aprovechar para mostrarles las posibilidades de personalización que nos da Openbox y que nos da, sobre todo, Bunsen Labs, porque, a ver, para que les voy adelantando algo, Bunsen Labs tunea Openbox al punto de que el menú del botón derecho de Openbox no es el menú de Openbox. Es decir, este menú no es el menú de Openbox, más allá de que lograron que sea idéntico. Idéntico, igual tiene, recibe hasta pipe menus. Por ejemplo, si yo quiero ver los atajos del teclado, esto era un pipe menu que nos ofrecía Openbox. Bueno, lo replicaron y lo pusieron en JGMenu. JGMenu o JGMenu. Es un menú que se está instalando bastante en todo lo que es ventanas, perdón, sistemas operativos sin entorno de escritorio y con Windows Managers. En todo lo que es Windows Managers se está imponiendo mucho, 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 ya lo vi en varias distros, el menú de JGMenu. La verdad que es, también, todo se configura a través del archivito de texto. Por supuesto, a los que se han llegado no les va a parecer esto muy práctico, pero la verdad que es sencillo editarlo con un mínimo de conocimiento y con un mínimo de curiosidad, porque una persona que no tenga conocimiento se pone a tocar y hacer prueba y error y puede llegar a configurar, por ejemplo, cambiarle el color al menú o cambiarle el color al panel y demás. Son cositas que aquellos curiosos, las personas con alma curiosa, van a encontrar relativamente sencillo a hacer. Además, no van a romper nada y Windows Lab viene preparado para que cuando uno se mande algo, bueno, pueda restablecerlo. Desde la parte visual, bueno, ya vamos a entrar a fondo, pero tiene una serie de programas propios bastante interesantes. Vamos a proceder con la instalación. Bien, aclaración. Para instalar no tenemos ningún instalador en el sistema desde la opción del entorno Live. Con lo cual hay que reiniciar la máquina y elegir la opción de instalar. Punto negativo para los chicos de Bunsen, porque en realidad uno está probando el sistema en modo Live y directamente es más cómodo iniciar la instalación desde el mismo entorno. Pero bueno, acá vamos a tener que reiniciarlo. Así que vamos a salir y vamos a ingresar. De nuevo, en la opción de instalar. Bien, acá estamos. Vamos a la versión de instalar. Tiene una opción para instalar en modo texto. No es normalmente lo que haría una persona que no tiene mucha experiencia. Vamos a mostrar la forma sencilla. Es una forma gráfica de instalar. De hecho, es el instalador de Debian. Es el mismo de Debian. Vamos a elegir nuestro idioma. Primer pantalla. Español. Ah, perdón. He equivocado en inglés. Spanish. Ahí está. Ahora sí. ¿Dónde estamos? Bueno, en mi caso estamos en Argentina. Continuamos. Configuración del teclado. Yo tengo un teclado con distribución latinoamericana, pero uno puede elegir español, etc. Están todas las distribuciones acá. Vamos a continuar. Detecta el hardware. Y está empezando a descargar los archivos necesarios para iniciar la instalación. Excelente. Ya detectó la conexión a la red. Repito, estoy instalando en una máquina virtual y le di a la máquina virtual un giga de RAM, nada más. Es que tampoco tenga tantos, pero de lo que tengo les di solamente un giga y un solo núcleo. independientemente, esto es justamente para mostrar que se puede correr esto en equipos con tecnologías antiguas, equipos viejitos. Esto lo dejamos en blanco. nombre completo para el nuevo usuario. Vamos a poner, vamos a poner gr, de Garza Resistente. Cuenta gr, elijo una contraseña, vamos a poner una contraseña y es súper difícil. Ahí está. Y acá viene la parte de la partición. Como verán, es todo gráfico, es muy sencillo. Vamos a hacer un particionado. Acá. Es acá una tabla de particiones. Sí. Muy bien. En el espacio libre. Vamos a crear una partición nueva. Y vamos a poner dos gigas de RAM para que use de swap. Ahí está. Se ha terminado. Y bueno, como esto es simplemente vamos a una demostración, no vamos a hacer mayor cantidad, no vamos a particionar más de lo debido del disco, ni a hacer separación de directorios y demás. vamos directamente a crear una partición nueva y vamos a mandar el sistema ahí. Bien. Sistema XT4. Perfecto. Se ha terminado. Finalizar el particionado y escribir los cambios. A partir de ahora a partir de ahora va a comenzar el proceso de instalación. Yo voy a pausar el video y vamos a volver luego. Y entre tanto me voy a tomar unos matecitos. Permiso. Bueno, amigos, pasaron más o menos 6, 7 minutos y me apareció y me apareció la pantalla donde me pide que instale el cargador de arranque. Lo vamos a instalar en el registro principal. Es el cargador GRUB. Y elegimos el disco rígido donde está instalado el sistema que es en este caso SDA. Le damos continuar y ahí va a instalar el gestor de arranque. Bueno, terminó la instalación. En total habrá ocupado unos 8 minutos. no más. La verdad que es una instalación muy rápida. Le damos a continuar y el sistema va a remover los paquetes que usó durante la instalación y se va a reiniciar. Bueno, acá tenemos la pantalla de GRUB. ¿Sí? Elegimos Bunsen Labs. Apretamos Enter y estamos arrancando Bunsen Labs Linux recién instalado la verdad una maravilla de sistema operativo. No tiene la típica pantallita de la animación de inicio. Eso ya nos marca que es un sistema muy ligano pero bueno, ahí está. Entró. Esta es la pantalla para seleccionar el usuario. Esto es LightDM si no me equivoco. Y señores y señores entramos a Bunsen Labs. Ahí cargó el panel inferior. ¿Y qué tenemos? Vamos a hacer una revisión. Primero, tenemos una pantalla de bienvenida donde nos va a presentar algunas opciones. Está en inglés. Punto negativo. Muchachos, hagan las cosas en español. Somos una comunidad enorme. Nos agradecemos que estas cuestiones también estén traducidas en este idioma. Seguramente deben faltar colaboradores. así que si alguien quiere colaborar con el proyecto para traducir estaría genial. Pero dice, bueno, básicamente nos saluda. Hola, bienvenido a Bunsen Labs Linux. Este es un script de post-instalación. Está diseñado para que podamos configurar nuestra instalación de Linux y conseguir lo mejor de Bunsen Labs. Bueno, se nos van a presentar una serie de opciones. Vamos a tener que tipear la contraseña y necesitamos una conexión de internet funcionando. Bien, bueno, básicamente veamos qué sucede. Vamos a apretar ENTER para continuar o Q para salir. En el caso nuestro vamos a continuar. Vamos a poner nuestra contraseña. Está chequeando la conexión de internet. Bien, y nos dice que el sistema del software libre se trata de libertad de opciones. Algunas pueden llevar el riesgo de romper el sistema de Bunsen Labs y nos aclara, nos hace una pequeña advertencia que algunas cosas riesgosas son añadir PPAs de Ubuntu o repositorios que no son muy confiables pero nos pide que demos el consentimiento si es que entendimos esta advertencia understand hay que escribir I understand en inglés o sea comprendo yo comprendo ¿Qué nos trae ahora? A ver página 3 de 16 ha pasado bastante no me acordaba de esto cuando instalé mi Bunsen Labs 3 de 16 vamos a actualizar primero todos los paquetes vamos ¿Querés actualizar? Sí Yes la Y de Yes y el sistema va a actualizar toda la lista de paquetes de los repositorios y también la va a actualizar va a actualizar el sistema ponemos actualizar y dejamos que actualice estos procesos que por ahí demoran un poco de tiempo los voy a cortar voy a pausar digamos el video para que no se haga más extenso de lo que lo necesario bueno aquí llegamos a la página 4 que fue chequear si tenemos PAE habilitado pasó directamente a la página 5 donde nos pregunta si queremos añadir los repositorios Backports de Debian ¿Sí? de este paso lo vamos a añadir para tener software adicional y está agregando ya está ya lo hizo los repositorios Backports presionamos cualquier tecla ahora tenemos los Backports de Bunsen Labs también los vamos a agregar perfecto ya está a ver tenemos instalar soporte bluetooth en este caso no lo vamos a hacer porque estoy en la máquina en el servidor que yo tengo en casa que no tiene bluetooth eso es útil cuando lo estás instalando en una laptop ahí es fundamental instalar el soporte de bluetooth java no java no por ahora no lo vamos a instalar tampoco el plugin de java para el navegador querés instalar dropbox ya sale en la pantalla de bienvenida la opción de instalar dropbox yo no lo voy a hacer en este momento todo lo que es paquetería para desarrollos bueno para los desarrolladores es importante que lo instalen nosotros acá no lo vamos a hacer y listo termino eso fue la pantalla bienvenida útil en algunos casos porque te actualiza el sistema y demás es más voy a ver que que kernel actualizó tenemos el kernel 4.19 no es el de los más recientes por supuesto pero sabemos que está basado en Debian y Debian siempre prioriza la estabilidad de todos los paquetes incluido el kernel así que es algo esperable algo normal y bien veamos el sistema que tenemos un wallpaper muy sobrio me gusta a mi me gustan los wallpapers sobrios tenemos información del sistema con conki donde nos da toda la información el uso de ram el uso de disco un pequeño listado de los atajos del teclado pero independientemente de ese pequeño listado tenemos la opción de ver todos los atajos acá y acá vemos todo 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 si y abajo tenemos un panel inferior que es tint to este panel es tint to donde tenemos para salir del sistema esto me gusta está muy bien logrado el menú de selección para apagar con escape salimos tenemos un reloj con su correspondiente calendario tenemos un sys tray con información de la conexión información de la batería de energía digamos un clipboard y el volumen si el volumen que el sistema de control de volumen es a ver pn mixer exactamente se pueden usar otros como volti que son muy bien hitos también pero pn mixer lo hace bien lo único que no me gusta es que al accionar pn mixer se abre el pop up la ventana pop up del gestor de volumen pero tapa el panel un detalle que no me gusta pero bueno es un detalle estético muy menor tiene configurado dos escritorios virtuales se puede configurar por supuesto la cantidad que uno se quien quiera la cantidad que uno se le dé la gana y acá tenemos un acceso directo al menú pero igual de todas formas con el botón derecho el mismo menú lo podemos accionar en cualquier parte de la pantalla esto bien al estilo open box esto quizás lo hicieron para la gente que recién llega y necesita ver el botón de inicio en la pantalla en la parte inferior izquierda de la pantalla pero en realidad no es necesario primero vamos a ver que wallpapers nos trae a ver que selección de wallpapers hacen a ver bien nitrogen utiliza como gestor de fondo de pantalla me gusta lindo aunque acá habría que cambiar las letras porque casi no se leen con este wallpaper pero una linda imagen el team 2 está configurado para ser casi totalmente transparente que tenemos acá beam ah este este es el fondo de pantalla que tenía la versión anterior de Bunsen Labs a ver esto y esto no esto es muy feo chicos esto esto está horrible este wallpaper no sé aquí aquí fallaron esto está espantos pero bueno para gustos hay color habrá quien le guste este wallpaper me parece un espanto a ver tenemos con el logo estos son los clásicos minimalistas de Bunsen Labs que también me encantan este azul el de lithium es es el más lindo este es el mismo este networks este está lindo este es un objeto que me gusta tenemos grey jetty a ver jetty esto parece un paisaje de la luna no está tan bueno no me gusta mucho pero vamos a ver vamos a quedarnos con el de network que me gusta cerramos y veamos la selección de programas que trae por defecto ah bien les aclaraba en el inicio de que esto que ven acá no es el menú de openbox sino que es jgmenu esto lo interesante es que por ejemplo una de las características de jgmenu es que permite buscar como cualquier lanzador como rofi o como si fuera synapse ese tipo de lanzadores directamente tipeando por ejemplo si yo escribo firefox ahí está empiezo a escribir y son lo busca tuner ahí está gestor de archivos tuner y tenemos el gestor de archivos tenemos para ejecutar también un programa mediante órdenes comandos acá directamente esto es gm run y después bueno básicamente accesos directos terminal navegador archivos editor de texto media player y acá tenemos todas las aplicaciones a ver accesorios tenemos gestor de archivadores debe ser en grampa o alguno debe ser no es el gestor de archivadores de genome si mira vos tampoco me acordaba esto cuando lo instalé por primera vez porque yo a todo lo que son programas de genome en entornos livianos generalmente lo suelo reemplazar por los equivalentes más livianos yo en mi instalación personal tengo exarchivor que es el de xface xfce mejor para algunos yo lo digo xface no es algo más fácil pero acá trajeron el de genome por defecto viene el de genome bueno tenemos el editor de texto en comand línea de comandos que es nano editor de texto para línea de comandos que es nano tenemos bueno el gestor de archivos que es tunar un excelente gestor de archivos a mi me encanta es liviano es potente haces lo mismo que haces con los demás lindo gestor de archivos sobre todo para entornos con openbox me gusta mucho pcman fm también es muy bueno pero aquí trae tunar bueno una herramienta de xfce que es la búsqueda de archivos catfish esto es para indexar y buscar luego archivos que uno tenga en el equipo ahora demora porque debe estar como es la primera vez que lo ejecuto debe estar tratando de indexar toda la información o los archivos que encuentre en el sistema sigamos viendo tenemos clipit que es este gestor de 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 portapapeles copia papeles portapapeles comtom que es el gestor de composición ya me está preocupando que no no arranca no arranca catfish que pasó quizás tengamos un pequeño un error aquí de todas formas yo catfish no lo uso casi nunca me parece digamos lo veo un poco innecesario aunque por supuesto la gente que tenga muchos archivos y se le complique la organización y le resulte mucho más sencillo buscarlo con catfish pero no arranca catfish no está arrancando ahí arrancó pero arrancó cuando lo ejecuté por por terminal acá hay un acá hay un me parece un error en el acceso directo que le han puesto al jg- aunque esto en realidad lo toma de no 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 acá hay un error no sé por qué no inicia ahí está entonces era la demora del indexado bueno tiene que aprender a ser un poco paciente a veces después tenemos bueno calculadora tenemos libreoffice para configurar la interfaz de la IDN nitrogen oyen que es para cambiar el fondo de pantalla captura de pantalla que debe ser la captura de pantalla de xface correcto luego tenemos emulador de terminal que emulador está usando a ver a ver a ver configuración preferencias lx terminal lx terminal no es de mis favoritas pero cumple con su función y luego tenemos bim y xf burn para grabar cd's o dividis y usar el editor grabador de dividis en desarrollo tenemos el editor de línea de comandos editor de texto que editor de texto y genie es lo mismo es decir van a ver que se abre genie ahí hay una entrada duplicada eso se podría haber evitado y luego tenemos icon browser simplemente para buscar los iconos esto lo dirán lo ven y seguramente dirán para qué uno quiere esto en estos sistemas cuando uno ya entra a fondo con la personalización esta herramienta es muy útil pero les explico por qué si yo de repente quiero cambiarle el logo este de botón para apagar la computadora lo puedo hacer si yo quiero cambiar personalizar hasta ese logo lo puedo hacer entonces este tipo de herramienta me sirve para identificar cuál es el logo que yo quiero colocar dónde está ubicado y luego hacer la edición del panel sigamos con gráficos trae un visor de imágenes que debe ser ristreto si no me equivoco ristreto aunque ellos lo renombran como VL Image Viewer pero es ristreto que es un excelente visor de imágenes me gusta mucho es livianito bueno como las herramientas de XFCE que son livianitas visor de documentos a ver qué trae acá trae otra herramienta de Genome que yo la cambiaría sí este es el visor de documentos de Genome es excelente pero yo prefiero por ahí tener todo más homogéneo entonces si uso herramientas de XFCE migro para eso en el caso inclusive del visor de documentos el que uso es el visor de documentos del escritorio MATE es buenísimo así que pero bueno no es una mala elección igual las herramientas de Genome son bárbaras después tenemos estamos a visor de documentos después tenemos multimedia media player media player es es VLC VLC otra entrada duplicada porque acá está VLC o sea que es una 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 duplicación acá en el menú después tenemos XFBurn tenemos bueno el control del volumen de Pulse Audio PN Mixer que es el sector volumen que ya les mostré recién en Internet tenemos a ver como cosas importantes FileZilla para hacer intercambio de archivos a través de de la red FileZilla Firefox tenemos a ver vamos que versión de Firefox está usando tenemos también HexChat como cliente IRC tenemos lector de correo no sé que lector de correo está utilizando seguramente será Thunderbird ah no no hay ningún lector de correo instalado con lo cual nos pide que elijamos alguno pero como no tenemos ninguno instalado no tenemos nada para elegir así que cancelamos Firefox veamos estamos usando Firefox Quantum versión 68 bien nada mal está integrado el tema el tema del escritorio se integra el tema GTK digamos a Firefox que más tenemos lector de correo bueno gestor transmisión que es para gestor de archivos torrent tenemos otra vez navegador web y ex web browser bueno me imagino que son entradas que abrirán Firefox sin duda acá tenemos transmisión que les inició si Firefox son entradas duplicadas innecesarias pero bueno por ahí a gente le resulta más sencillo visualmente guiarse a través de esos nombres después tenemos en oficina libre office calc y writer es decir la suite no está instalada en forma completa hay que avisarlo y si uno quiere instalar en forma completa va a tener que ir al gestor de programas tenemos solamente writer y calc o sea el equivalente a office word y excel el libre office es en el suelo filmática excelente excelente con toda la potencia este pero los chicos de Bunsen no no le instalaron ahí está está trabajando con un giga ram esta máquina virtual y abre todo muy rápido como verán es una maravilla acá está el excel de libre office o sea calc excelente excelente suite de filmática pero no está instalada completa si uno quiere presentaciones o si uno quiere un gestor de base de datos va a tener que ir e instalarlo luego tenemos oficina configuración muy bien bueno si opciones de configuración acá está la configuración de las ventanas de openbox y gestor de paquetes sinaptic acá encontré un gestor de paquetes y el administrador del panel el gestor de paquetes sinaptic que para mí es de lo mejor que hay en el mundo de linux pero que quizás no sea lo más amigable para usuarios porque no es muy visualmente atractivo pero es poderosísimo es muy bueno y el sistema a ver que tenemos acá bueno lo básico htop para ver los procesos de sistema otra vez de la sinaptic estos archivos tuner el team to etc bueno acá empiezan las cosas lindas de Bunsen Labs Bunsen Labs tiene una serie de utilidades si yo acá por ejemplo para tomar una captura de pantalla tengo la opción de usar el capturador de pantalla de XFC o el directamente el scrot screen shooter que es un script que toma una pantalla y permite por ejemplo yo voy a hacer seleccionar un área o tomar una captura dentro de 5 segundos o dentro de 10 segundos o donde esté haciendo foco el 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 mouse o inclusive manejar cuando tengo monitores múltiples es muy poderosa esta herramienta de hecho para mí es superior al de SX FCE yo voy a poner por ejemplo hacer una captura de un área seleccionada y voy a seleccionar esto listo ahí está abre automáticamente el visor de imágenes y me muestra lo que yo seleccione es una maravilla esa herramienta es una es increíble y está integrada en el menú con lo cual es muy fácil acceder cuando uno tiene que hacer una captura de algún documento o algo es maravilloso después tengo acceso para una conexión en CSS obviamente hay que instalar el Open SSH Server hay que instalar el BNC Server para hacer control de pantalla remota y después tengo el gestor de temas Blob que esto es algo que creo que solamente lo tiene Bunsen Labs de hecho Blob quiere decir Bunsen Labs Openbox Teams Manager pero en realidad no es solamente un gestor de Openbox sino que te hace una a ver vamos a les voy a mostrar algo voy a a ver los archivos guardados si uno cambió el tema GTK cambió los iconos cambió la pantalla de inicio cambió hasta el Konki o en la configuración del panel todo eso se guarda uno lo puede guardar ponerle un nombre y después restaurarlo cuando uno quiera cuando uno se pone a jugar mucho con la apariencia del sistema y a probar y hacer cosas y demás uno siempre puede volver a la versión que tenía a las configuraciones gráficas que uno tenía antes que ya están guardadas y de hecho Bunsen nos presenta algunas ya preconfiguradas por ejemplo tenemos BL Fever Room vamos a poner Restore vamos a hacer que Restore Now ok vamos a seleccionar que queremos restaurar por ejemplo el tema Openbox el tema GTK Conkey Tintu vamos a poner que a todo y le vamos a dar ok y va a cambiar de una sola vez todo todo toda la apariencia del sistema ahí nos pide el password para cambiar también la apariencia del gritter el gritter es el pantalla de inicio digamos y ahí tenemos nos cambió todo la verdad que está muy lindo el sistema pero lo que no me gusta es el wallpaper esto también se puede cambiar de hecho si yo le cambio wallpaper y lo grabo como BL Fever Room 2 después yo puedo restaurar con la diferencia que el wallpaper va a estar que yo haya elegido y tenemos un montón de temas seleccionados algunos con el inclusive este tiene por ejemplo el por lo que veo en la captura tiene el panel arriba vamos a a colocarlo ahí porque a mí me gustan los paneles arriba ah mira que buenísimo esto es genial ese tema necesita los iconos faenza como los iconos faenza no están instalados porque es una instalación nueva el sistema me dice necesito faenza querés que los instale por vos le vamos a poner 10 y vamos a hacer que instale faenza o sea como verán esta aplicación blob es un espectáculo sudo ahí está es genial es genial para los que les gusta tunear su sistema su openbox es una maravilla se toma el trabajo de decir che necesito tal cosa vamos a a descargarla entonces lo hace por uno yo puedo tomar unos mates tranquilos que blog themes manager lo hace por mí ya me instaló ya me instaló faenza y ahora me lo va a cambiar al tema completo ahí está me llevo el panel arriba como verán con una configuración diferente es un tema claro por lo que veo a ver me encanta es un lindo tema acá tengo unos accesos directos cambio todos me cambio los iconos por eso me necesitaba instalarme estos iconos impact faenza bueno esto es el themes manager vamos a volver al que tenía que es el que viene por defecto vamos a seleccionar todo ok y volvemos a el tema por defecto muy bien vamos a salir recuerden que ustedes pueden hacer sus propios temas y guardarlos con sus propios nombres y después cualquier cosa si inclusive si desconfiguran algo lo único que tienen que hacer es volver ahí seleccionar un tema que ya funcionaba antes que estaba bien configurado y listo ya es maravilloso pueden hacer darle vía libre a la curiosidad total no se rompe nada tenemos un script acá perdón un pipe menu para ir directamente a los lugares por ejemplo voy a ir a downloads y me va a abrir seguramente gestor altura en la carpeta downloads esto es maravilloso para lo que es productividad este tipo de menú así con todo al alcance de la mano es genial genial tenemos un pipe para archivos recientes para directamente abrir ahí e ir a buscar los archivos recientes recordemos que este menú se abre también con si con la tecla super o la tecla windows para como la conocen muchos se abre este directamente con esa tecla entonces todo se puede hacer por teclado o sea yo acá no estoy usando el mouse todo se hace por teclado que cuando uno está trabajando es altamente productivo usar lo menos posible el mouse porque así uno tiene las manos siempre arriba del teclado además es mucho más sano mucho más sano para el túnel carpeano usar el teclado que usar el mouse ahí va pequeño consejo de salud luego tenemos preferencias acá podemos configurar todo a nuestro placer tenemos las preferencias propias de Bunsen Labs para por ejemplo el archivo de inicio y todo lo que tenga que ver con la sesión de Bunsen Labs en sí luego tenemos la parte de configuración de Openbox acá podemos seleccionar los temas de la ventana el que ya usa Openbox sabe de que estoy hablando yo puedo usar por ejemplo a ver vamos a usar este listo no queda muy lindo pero bueno uso de gustos tiene los clásicos temas de Openbox Yeti Yeti me encanta ahí está Yeti me gustó este ¿qué más tenemos? sí preferencias de Openbox de JGMenu para editar esto es lo que yo le decía vamos a mostrarle rápidamente cómo se edita el menú de JGMenu acá están las opciones ¿sí? hay más porque de hecho acá si uno quiere y tiene ganas de curiosear se puede ir a preferencias JGMenu y abrir la página Man que es el manual básicamente y acá te dan todas las opciones si uno se toma el trabajo de leerlo y si por supuesto sabe inglés lo puede leer y de esta manera uno puede agregar opciones a esta configuración que tenemos acá con un poco de inglés se resuelve pero por ejemplo acá me pregunta si yo quiero tener que el menú me replique la configuración del panel vamos a ponerle que sí pero también le puedo poner que el fondo del menú sea de otro color vamos a jugar un poco vamos a poner acá selector de color vamos a hacer que sea de este color más oscuro ahí está aplicamos y guardamos esto esto que está acá es el selector de color y esto que está acá le marca el nivel de transparencia en este caso no lo vamos a poner nada transparente lo vamos a dejar así con el solo hecho de guardar el menú JGMenu se actualiza solo ahí está hay cambio de color ¿se dan cuenta? entonces uno puede hacer lo que quiera con su menú obviamente la mayoría quizás lo dejé como está porque aparte está muy lindo pero ese es un ejemplo de lo que es JGMenu y de las posibilidades que tiene preferencias bueno atajo del teclado la composición si uno quiere que sean las ventanas más transparentes menos transparentes si arrojan sombra o no conky tenemos acá varios conky si voy a conky manager voy a tildar voy a destildar este y voy a poner simplemente el reloj ahí está ¿ves? puedo salir o puedo agregarle otros conky un botoncito con el logo de Bunsen ahí está bueno pequeñas cositas que son hacen a la a la parte gráfica del sistema acá me agregó el Yeti me agregó acá arriba como verán información sobre la RAM y demás en internet hay dos millones de configuraciones de conky que pueden buscar y las pueden bajar descargar lo agregan a la carpeta ya se les muestro cuál vamos a mostrar los archivos ocultos vamos a ir a configuración vamos a buscar conky acá está lo agregan a esta carpeta lo que descarga en internet y les va a aparecer luego en este gestor de selector de temas de conky ustedes ahí pueden jugar y poner lo que ustedes quieran y queda muy muy bonito ¿sí? luego tenemos estamos acá bueno tenemos para configurar el panel ¿sí? elegir distintas digamos configuraciones que si ustedes también pueden bajar de internet exactamente lo mismo que conky lo pueden hacer con kintu luego ahí a ver a ver bueno el gestor de temas esto es aclaro gestor de temas GTK ¿sí? y después cuando uno tunea tiene que también tratar si uno quiere de tunear el gestor de ventanas ¿sí? recordemos que estamos en openbox el tema de las ventanas no es lo mismo que el tema GTK o sea lo que está adentro de la ventana hablando en criollo veamos que temas trae Bunsen Labs aparte de su propio tema litium que me encanta el tema litium me parece genial lo que han hecho está la versión light que también está muy buena me gusta esta está muy buena Yeti Yeti me encanta yo soy a mí me gustan mucho los temas oscuros y no hay muchas opciones pero las que trae están muy buenas bueno el clásico Argoita de Genome a vuelta dark Fever Room Fever Room la verdad no está tan bueno Litium Litium light BIM BIM es el que traía este es un homenaje a a Crunchbank creo que BIM lo traía Crunchbank Linux Bunsen Blackish este me encanta este está muy bueno Bunsen G que es el mismo pero en su versión light Crocus también me gusta son muy poquitos pero son muy muy bien elegidos los temas por lo menos a mi gusto están muy buenos recuerden que igual pueden instalar los temas que se les dé la gana los clásicos Arc están de moda Paper el que quieran entran a a Boxlook o a Genomelook en internet y descargan lo que se les dé la gana y pueden hacer lo que quieran con respecto al puñado del sistema tema de íconos trae Papyrus bueno Faenza que lo tuve que instalar recién Papyrus Bunsen o sea que esto debe ser deben estar son los íconos Papyrus pluñados para Bunsen Papyrus Dark bueno una linda selección y ahora bueno para modificar la apariencia de las notificaciones y todo esto un script para instalar el soporte de impresora fácilmente está muy bueno eso el gestor de tareas Htop para cambiar la pantalla de logueo ya trae Gparted digamos en la instalación uno ya tiene Gparted para hacer particiones de los discos muy completa la selección de software salvo como les dije en un momento me faltaría para mí la suite afirmática que está instalada entera esto está muy bueno por supuesto que está en inglés eso es un problema pero esto son todas páginas de ayuda de todo tipo de Debian de Openbox de Tint de Konki es genial tenemos un acceso como les decía a Genome Look a Box Look a los usuarios de Bunsen Labs en Debian Art que ahí pueden descargar un montón de cosas muy interesantes que hacen los usuarios de la comunidad todo un sector nada más que para conseguir ayuda está genial y esto que me encanta que es para ver todos los atajos de teclado como les decía recién es interesante que usen el teclado si se pueden acostumbrar es mucho más sano para la muñeca que usar el mouse yo estoy usando el mouse ahora pero normalmente en la laptop obviamente uso el teclado y no uso tanto el trackpad así que acá han tenido un pequeño vistazo espero que les haya servido espero que les sirvan a la hora de tomar una decisión de decir voy a pasarme a Bunsen por el motivo que sea quizás porque tiene una máquina viejita de 32 bits Bunsen todavía la soporta 32 bits o porque quieran simplemente usar todos los recursos de su sistema pleno porque esto no ocupa nada como ven acá arriba está usando 357 megas de RAM ya nada una maravilla de sistema operativo que ya está listo out of the box listo para que lo usen si uno quiere adentrarse y empezar a escribir scripting y empezar a modificar cosas del menú del panel lo puede hacer no va a romper nada después de última vuelve a su estado inicial con este estado de tema blog y un poquito ir aprendiendo tiene muchísimas bondades son puntos en contra no le encuentro casi ninguno porque por ejemplo la posibilidad de instalarlo desde el sistema live sería interesante pero bueno tampoco es una gran molestia tener que reiniciar algunas entradas duplicadas en el menú eso también se arregla se borra la entrada duplicada y listo no es tan complicado el sistema es genial así que un aplauso a los desarrolladores de Bunsen están haciendo un trabajo increíble hace varios años ya y esta versión lithium la verdad para mi es una joyita del mundo de Genium Linux espero que les haya gustado les mando un fuerte abrazo desde Salta desde Argentina mi nombre es Francisco Galasso y esto fue La Garza Resistente abrazo